Lo que revelaba es que después que Jacó le puso la túnica a José, fue que José empezó a soñar. Wow, alguien alabe a Dios por eso. Oye lo que te estoy diciendo. Jacó, cuando le puso la túnica, es que José sueña. ¿Sabe lo que pasó con eso? Que cuando Jacó lo señaló, cuando Jacó lo honró, Dios aprobó lo que Jacó estaba haciendo. Alaba si puede. Alaba si puede, alaba si puede. Y vuelvo y repito esto. Hay túnica en el mundo espiritual que ya están preparada para ponértela. Oh, yo siendo usted hubiera agarrado esa palabra. Oh, yo siendo usted hubiera agarrado esa palabra. Dije que en el mundo espiritual hay túnica que el Padre ya la tiene preparada para ponértela. Dios te va a exaltar, hermano. Dios te va a sacar del montón. Alaba la gloria del Señor. Dios va a hacer diferencia contigo. Dios te va a honrar. Dale aplauso al Señor, vamos. Dale gloria a Dios por eso. ¡Aleluya! Sabemos que los hermanos de José se sintieron envidiosos. Cuando vieron que Jacó saltó al más pequeño. ¿Está aquí? Porque hay algunos que no les gusta que el Padre honre a los que merecen honra. Y dice que le tuvieron envidia. Porque la túnica provoca envidia. Cuando Dios te pone la túnica, salen los envidiosos. Alaba si puede. Alaba si puede. Todo el que porta túnica, los envidiosos se levantan. ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo? Inmediatamente Jacó le puso la túnica. Se le levantaron sus hermanos. Y empezaron a decir. Pero ¿cómo es esto? Que el menor. Este luciendo túnica de colores. Que el Padre lo esté honrando. Bueno, es que el Padre no puede honrar a alguien que no lo honra. Quien debió de tener esa túnica fue Rubén. Pero no honró a Jacó. ¿Está entendiendo lo que te estoy enseñando? La túnica produce envidia. Pero escucha esto. Produce persecución también. Todo el que porta túnica es perseguido. El diablo se le levanta. Pero no es por ti. Es por lo que portas. Alaba la gloria del Señor. No eres tú a lo que tú portas. Que provoca que se te levanten. La túnica provoca crítica. Provoca celo. Provoca traición. Provoca engaño. Provoca falsedad. Provoca sufrimiento, dolor, soledad. Abandono, traición. La túnica provoca esto. Mi alma te alaba. Levante la mano. De gloria a Dios. Vamos, vamos, vamos. Vamos, levante la mano y dé gloria a Dios. Dé gloria a Dios. ¡Dale gloria a Dios! Y algo que quiero decirte de todo corazón. Escúcheme. Los hermanos de José. Le quitaron la túnica y se la rompieron. Como una señal de envidia. De enojo. Ellos creían que rompiéndole la túnica. Iban a romper el propósito y el diseño de Dios en José. Pero te tengo buena noticia. Te pueden romper la túnica. Pero no podrán romper el diseño para el cual Dios te ha escogido. Para el cual Dios te ha escogido. El diablo podrá romper el diseño para el cual el Padre me ha elegido. Oh, gloria a Dios. De gloria a Dios. Vamos. Vamos. De gloria a Dios en esta hora. ¡Aleluya! Tienes que entender esto. Que una vez te ponen la túnica, el diablo se te va a levantar. Tienes que entender esto para que no te tulbes. Para que no te frustres. Porque a veces decimos, pero ¿por qué me pasan tantas cosas? Lo que pasa es que muchas veces el propósito desata que esos sufrimientos se te levanten. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Alguien diga gloria a Dios! ¡Aleluya! Le rompieron la túnica. Pero no pudieron destruir el diseño de Dios para él. Se le burlaron. Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo, a ver qué será de su sueño. El diablo se equivocó con usted. Vamos, dígame, dígame, dígame. Dije que se equivocó con usted. Lo que tú portas es de Dios. Y lo que es de Dios, el diablo no lo mata. Alaba la gloria. Oye, lo que es de Dios, el diablo no lo mata. ¡No lo puede matar! No lo puede matar. ¿Sabe lo que Dios me reveló? Que lo que es de Dios no se muere. Y si se muere, Él lo resucita. Alaba la gloria del Señor. ¡No se muere! Por eso Imael no se murió en el desierto. Porque a pesar de que fue una equivocación de Sara y Abraham, ya portaba el ADN de su padre. ¡Oh, gloria a Dios! Ya portaba la promesa. Porque era hijo de Abraham, ya no podía morirse. Así que cuando se estaba muriendo de sed, Jehová hizo una fuente de agua en un desierto para sustentar al hijo de Abraham. ¡Ay, mi alma te alaba! Alguien debe de agarrar eso. Alguien debe de agarrar esa palabra. ¡Agárrala! Y diga conmigo, lo que es de Dios no se muere. Vamos, abra la boca, que alguno no dijo nada. Lo que es de Dios no se muere. Por eso el ángel de Jehová le dijo a Agar, ¿por qué lloras? Porque mi hijo se está muriendo de sed. Y le dijo, alza tus ojos. Y cuando Agar alzó sus ojos, vio una fuente de agua. Explíqueme eso, en un desierto una fuente de agua. Si yo le digo que fue Dios que creó esa fuente, ¿qué usted me diría? ¡Oh, gloria a Dios! En un desierto una fuente de agua. Porque cuando Dios tiene protección sobre ti, aún los desiertos dan agua para que tú no te mueras. ¡Agárrala eso! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Agárrala porque no te vas a morir! El Señor me revelaba lo que es de Dios no se muere. Así que Agar ese día tomó agua y bebió. Y el muchacho recobró fuerza. ¿Me está entendiendo? Era hijo de Abraham. No se podía morirse. No podía morirse. La Biblia dice que cuando ella creyó que se iba a morir, dice que lo puso a un lado para no verlo morir. Y se alejó. Pero cuando el muchacho lloró, no dice que oró, lloró. Y Dios va a escuchar los gritos. ¡Wow! Porque hay gritos que se convierten en oración y clamor. Y Dios va a escuchar los gritos del muchacho. Y lo reconoció. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! O sea que cuando un hijo de Dios grita, Y Dios va a lo escuchar. Y lo reconoce. ¡Sí! Pero que clamor fue ese lloro. Que Dios va a lo escuchar. Y lo reconoció. Que portaba algo de su padre Abraham. Era heredero. Estaba bajo el pasto. ¿Está entendiendo? Estaba...